¡Ho, ho! ¡Feliz Navidad! Bienvenidos de regreso a una vez más aquí en Fall Guys. Esta vez quiero mandar saludos a Richard B. Que siempre está comentando y dándole like a mis videos. Muchas gracias. Ahora estamos aquí con el gorrito de Navidad. Oh, eso fue rápido. Ok. Nunca gano, pero me divierto. Espero que les gusten. Ok. Parece que solamente tengo que llegar hasta el otro lado. Y ya. Fácil. Siempre digo eso. Ok. Sigo con la misma skin, con los pantalones de paloma. No sé, me gusta mucho eso. Oh, my God. Santa Claus, ayúdame. Un hombre de nieve. Voy a esperar que se vea un poquito. Una piña. No. Vuela. Oh, my God. Oh, no. Ah. Sobreviví. No sé cómo. Ok, por este lado no hay mucha gente. Ah. Ok, está fácil. No ha llegado nadie todavía. Santa Claus. Se cayó. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Para dónde tengo que ir? Ow. Ow. ¿Puedo llegar hasta allá? Oh, my God. Ahí está. Sí. Ey, quítate. Suéltame. ¿Eso qué? ¿Qué le hizo una lata de soda? Oh, my God. Allá. Allá. Oh, my God. Oh, my God. Sí está difícil esto. ¿A dónde voy? Me caigo, me caigo. Ow. Tengo que cruzar al otro lado. Ojo no. Mejor. Ya vi qué voy a hacer. No. No voy a alcanzar. Eh, váyanse de aquí. Rápido, rápido. Ah. Yes. Sí llego, sí llego, sí llego. Sí llego. No, quítense. Ah. Ya llegaron cinco. Rápido, rápido, rápido. Oh. ¿Qué es eso? ¿Una sombra? Ven para acá. Ponte a aquí. Sí llego, sí llego. Sí llego. Rápido, rápido. Le hice como gallina. Cue, 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 cue. ¿Qué es eso? ¿Un unicornio? Santa Claus. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya llegaron veintidós, veintitrés. Un cocodrilo. ¿Ese es un submarino o qué es? No, un buzo. Ya llegaron treinta. Corro Santa Claus, llega. Ese cayó. Cocodrilo. Oh, ya sé cómo estaba en el aire. ¿Cómo le hizo para llegar hasta allá arriba? Ese cayó. Se cayó. Pues califiqué en la primera. A ver en la segunda. Ya sé que voy a perder bien rápido. Nunca puedo ganar este juego. Sería un milagro si lo gano ahora. Skyfall. Tengo que brincar a través de los hoyos para ganar puntos. Ok. ¿Suena fácil? Siempre suena fácil, pero... Están bien complicados. No sé cómo le hacen. Si esto es un juego de niños... Y se ve bien sencillo, pero... Está bien difícil de hacer esos objetivos. Ojalá que se vayan un poquito ellos, porque... Ven para acá. Rápido, rápido. No, menso. No. Se fue hasta abajo. En ese, en ese, en ese, en ese, en ese, en el derecho. Ah, eso me di en la mera cabeza. Brinqué muy alto. Ok. Aquí. Tengo que brincar un poquito antes. Ah, me di en la cabeza, pero sí pasé. No. Oh, shit. No llego, no llego. Uy, sí llegué. No sé cómo. ¿Qué? Aquí. No brinqué. Y sí llegué. ¡Au! ¿Eso qué? ¡Au! Me regreso. ¡Ah, caray! Yo pensé que esto era como un vidrio o algo. Y era transparente. Me caí hasta abajo. ¡Au! Llevo 8 de 15. Y no voy a calificar. ¡Au! Me di en la mera pared. ¡No! Ya perdí. ¡Au! Llegaron 22. Solo tengo 8 puntos. 9. Y 11. ¡Wow! 16. ¡Ah! ¡Oh! ¡Califique! ¡Yes! Fui el último. Pensé que no lo iba a lograr. ¡Oh! Me salvé. ¿Quién se quedaron? ¿23? Ahí veo un Baby Shark por allá, por la derecha. Otro Baby Shark por en medio. ¡Oh! Ok, solo tengo que esquivar la fruta y correr hasta arriba. Y ya. Ok. Se oye facilito. Se oye bien fácil. Solo correr y esquivar la fruta. ¡Oh! ¿No más están como unos 100 metros? ¡Uy! Hay muchos cañones. Ok. Nomás somos 23. Debe ser fácil. Con menos gente. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí me van a dar una piña. ¡Ya está fácil! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eso no es fruta! ¡Oh! ¡Ey! Se regresa la mesa. ¡Uy! Estoy a punto de caerme. ¡Ah! No vi que tan cerca esa estaba de la orilla. Pensé que iba a estar fácil. ¡Ah! ¡Au! ¿Eso me hizo? ¿Dónde cayó? Me cayó encima. ¡Oh! ¿Qué es eso? Una zarzamura. ¡Au! Me trompecé. ¡Corre! 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 ¿Por qué siento que no estoy corriendo? Voy más para atrás que para adelante. ¡No! ¿Cómo llegaron? Me descalificaron. Bueno. Llegué a la tercera ronda. La segunda ronda la pasé de milagro. Sí. Nomás son tres carreras, ¿verdad? Ok. Bueno, pues. Hay una sección de aquí que quiero ver. Ah. Que es como... ¿Dónde está? Creo que esta parte de aquí. ¿Dónde está? Ah, ok. Es acá. Perdón. Show selector. Aquí. Ok. Creo que era esta de aquí. Custom shows. Voy a unir a una. A ver qué hay por acá. Ah, no. Ok. Bueno. Vamos. Vamos a ver esta de aquí que es. No. No puedo entrar. No. Ok. Esto aquí solo se selecciona. Ah, pues vamos a jugar otra carrera. A ver qué. La mañana el servidor no estaba jalando. No había... No podía entrar al juego. No sé qué estaba pasando. Solo faltan dos días para Navidad. ¿Ya están listos? ¿Se portaron bien o se portaron mal? ¿Cómo creen que me porté yo? Solo hay que llegar hasta el otro lado, pero hay que atravesar las paredes. Algunas paredes son reales y otras son falsas. Ok. ¿Cómo sé cuáles son las paredes falsas? Ok, pues. ¿Ahí había un gato? ¿Ahí era un gato eso? ¿Dónde está? Ahí está otra paloma. Una paloma blanca. Ese plátano tiene una cara atrás en la espalda. Quítense, quítense, quítense. ¡Ey, mensos! Todos quieren pasar por la misma puerta. Básquense su propia puerta. Uy. Ahí, 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 ahí. ¡Uy! Me pegó ese chocolate o dulce, no sé qué es, que se mueve de lado a lado. Uy, no miré el piso. Me voy a agarrar de alguien. ¡Uy! ¿Llegué, qué, en tercero? ¡Uf! Esto sí estuvo bien fácil. Un pepino. Oh, era, era como un equipo de cuatro, ni me había dado cuenta. Oh, es que cambié el modo de juego, ¿verdad? No me acuerdo. ¡Uh! Ok, so, quedan ocho squads. Ocho equipos de cuatro. Ya tengo hambre. Por si escuchan mi estómago en el micrófono. Ah, esto ya lo había jugado. Ok, está... Creo que como ya tengo experiencia, ahora se me va a hacer más fácil. Pero al principio estaba bien difícil. No sabía qué hacer, ni por dónde correr. Ok, ahora sí. Ese plátano me da mucha risa. Tiene una cara en la espalda. Pegó un cocodrilo morado. ¡Vuela! ¡Au! Eso que caí en el mero piso de pura cara entre los dos trompolines. Ah, no alcanza. ¡Súbete! Ah, no alcanzó. Tengo que ir por los trampolines, no por el agua mismo. ¡Súbete! Así. Así es más rápido. ¡Párate, párate, párate! ¡Vuela, vuela! ¡Agárrate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡No alcancé! ¡Au! ¡Ok! En el mismo lugar. ¡Uy! 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 ¡Bien rápido! ¡Eso es todo! Ok, parece ser que mi equipo lleva 24 puntos. A ver si no me caigo aquí. ¡Yes! 19 puntos para mi equipo. ¿Qué color somos? ¿Qué color somos? Es cocodrilo morado. Es una lagartija o un... No sé qué sea. ¿Qué es eso? ¡Eso está desnudo! ¡Eso está desnudo! ¡Eso cayó para atrás! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es como un unicornio? ¡Eso está envuelto en papel de regalo! ¿Cuántos quedan? Ese tiene una corona Va volando Se quedó así ¿Me eliminaron a mí? Oye ¿Por qué perdí? Si llegué primero ¿Por qué me eliminaron? Yo llegué primero O los que perdieron al final Eran de mi equipo No manches Eran noobs Ok, bueno Yo creo que voy a regresar al Vamos a salir de estos Ok Al main show Así ¿Tenemos tiempo para una carrera más? Hagamos una más Solo son tres carreras Están bien fáciles No sé por qué no puedo ganar en este juego Ok A veces se tarda Y a veces se tarda un poquito Pero Estaba bien rápido Como ahorita Ya se está tardando un poco Algo que mínimo Deben de haber 40 personas Para empezar el juego No me había fijado en eso Que dice abajo Ok Esto está fácil Solo es Esquivar los obstáculos Y llegar hasta el final La musiquita que pone Ah, ya me acordé de esta Creo que en esta perdí una vez Lo que voy a hacer Me voy a tirar hasta abajo Porque por arriba Yo sé que no voy a poder pasar Una piña Hay dos piñas Y un hot dog Y se me agarró de esta Sí Uy Me agarré de una Y nos fuimos derechito Los dos Uy Uy No puedo subirme Eso Pero es que me podía subir Y pasar más fácil Uy No sé qué pasó Pero Me ayudaron A pasar por ahí Eh, suéltame Au Otra paloma No Vamos juntos Ah Eh, ¿por qué se corre más rápido que yo? Au, au Oh, no, 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 no Esto no está bien Esto no está bien Au Au Levantate Corre, 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 corre No No Estuve tan cerca Ahí está un furro Bueno, pues A ver ¿Qué? Estoy en el nivel 5 parece O nivel 11 No sé Oh, no Tengo 11 coronas Nunca me he metido aquí Bien a A ver las Las skins Es que me gusta el que traigo Y no sé Uno de estos Como que le cambia el estilo Tengo estas Tengo el de árbol de navidad Solo la parte de arriba Tengo el de Santa Claus Tengo este Que es como un duende O no sé Si es de otro juego Y este no sé qué es Pantalones Pues tengo ¿Qué es esto? ¿De cocodrilo? Tengo cola de cocodrilo Oh, sí Tengo la parte de abajo del árbol ¿Qué es esto? Como un tipo de gato El pantalón de Santa Claus No sé qué sea eso Como vikingo Pero pues me gusta este Así parece una paloma Y pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao